Muy bien, ya estamos empezando por tanto la grabación. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión del taller, cara a cara con Dios, ¿verdad? Estoy viendo de cambiar el idioma de la transcripción para que sea no en inglés sino en español y bien, estamos a puertas ya de la Navidad. Por lo tanto, no podemos dejar de contemplar y dejar de orar en lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Y que además es un acontecimiento absolutamente trascendente. Sabemos que hay un antes y un después en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Entonces, eso es tan trascendente que el que dediquemos nuestro último taller de oración a eso es de sentido común. Y además nos prepara de forma inmediata a que estos días que ya nos acercamos al 24, al 25, sobre todo al 25, sean para prepararnos realmente e interiormente. Para que no nos despistemos por la preparación externa, que también hay que hacerla y es importante porque celebramos de esa forma, ¿verdad? Con los demás compartiendo, pero que no nos distraiga de lo realmente importante. Entonces, por eso creo que nos puede ayudar mucho este taller en esta semana como ya terminando casi el año y a unos días de la Navidad. Así que eso es, eso es. Así que Ana, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Me avisan si lo pasan? Porque mi ordenador está yendo muy lento. Ana, ¿estoy? ¿Estoy? Ana, ¿tú puedes pasar la lámina? Parece que no se ve. No, no ha pasado la lámina. Vale, entonces no era solo yo. Ah, es que Ana desapareció, miren, ya no está. ¡Desapareció Ana! No está, sí. ¡Qué tremendo! Pues miren, ella hoy era el soporte fundamental. Bien, mientras ella se integra, porque seguro, seguro que se va a integrar, hagamos el recordatorio de lo que siempre hacemos con Ana, ¿no? Nos ayuda a recordar qué es la oración y cómo nos preparamos para la oración. La oración es un tú a tú, con una conversación personal con Dios, ¿no? Y sabemos que Dios es un Dios que es persona, por eso la conversación es personal, pero tiene sus propias formas de hablarnos. Y por eso nos ayuda mucho que para crear este clima de oración tratemos de no distraernos con otras cosas, ¿no? La importancia del silencio, el silencio exterior. Por eso Ana siempre nos recuerda apagar el celular, aunque yo ahora tengo que estar pendiente porque seguro que Ana me dice ¡Ester, me fui! ¿Cierto? No sé qué pasa, miren, miren, no sé qué pasa. Le voy a decir que se fue. Te fuiste. ¿Ya? Nos ayuda a eso. Pero en el silencio interior es lo que más necesitamos, definitivamente. El silencio interior es algo que cultivamos tratando de suavizar, bajar como el volumen de los ruidos interiores. Esos ruidos interiores nos pueden venir de preocupaciones, de las cosas del trabajo, de la familia, los regalos, las compras que tenemos que hacer, la misa de Navidad que quiero preparar para mañana, en esas estoy yo ahora mismo, ¿no? En los exámenes que tengo que terminar de corregir, lo que tengo que entregar es Excel que me pidió la autoridad X o que tengo que ir a esperar al tren a alguien que viene y no quiero llegar tarde. Bueno, esas cosas que son muy legítimas, que Dios las quiere y quiere que nos ocupemos en ellas, también es bueno que ocupen su lugar, que no ocupen todo el lugar en el primer lugar, sino el lugar que tienen que ocupar, que es después de Dios. Y por eso es bueno bajar el volumen, ciertamente, y minimizarlo. Eso relaciona al silencio interior. Nos puede ayudar también a crear ese ambiente, ¿no? Pero el máximo ambiente, ya les digo, a veces es, hay gente que le ayuda a cerrar los ojos para el momento de oración, hay gente que le ayuda a fijar los ojos en una imagen, hay gente más visual, otras personas somos más de introspección, cada uno tiene que ir conociendo ya como su estilo de esa oración con Dios, ¿no? Y ahora, en estos momentos de preparación a la Navidad, obviamente, obviamente, que nos tiene que ayudar muchísimo el contemplar un misterio, la escena, o el misterio de la escena del nacimiento. Y ahí tenemos personas, encontramos personas maravillosas que han tenido que también hacer un recorrido, que han tenido que hacer un recorrido, que son José y María. Y ellos están recorriendo desde Nazaret a Belén, están subiendo ese camino y María está en cinta. María va a dar a luz. Va a dar a luz. No encuentra lugar en la posada. Bueno, todo esto que vamos a ir viendo después, ciertamente, cuando Ana logre entrar, que parece que ya entró, todo esto son ayudas que pueden centrar nuestra imaginación. Es decir, estamos contemplando personas, personas como nosotros, que están viviendo un acontecimiento que es histórico, pero que lo están viviendo con sus alegrías, con sus tristezas. Entonces, el que yo con mi imaginación o con mi mente pueda dirigirme a estas personas me puede ayudar mucho en el momento de la oración. Bien, ahí volvió Ana. Entiendo, ya estamos viendo al menos la primera lámina. Ana, no te preocupes, yo ya hablé de esto, del preparar el ambiente, de la disposición y al finalizar, o como siempre, ese pequeño examen y el compartir que vamos a tener. Y como siempre, ahora Ana, no sé, te paso ya el micro para que nos introduzcas al Espíritu Santo. Está bien. Gracias. Y bueno, nada, que el Espíritu Santo ore en nosotros porque, bueno, ocurren estas cosas que se bloquea el equipo, pero bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entrar en ese diálogo cara a cara con Dios en esta época tan bonita como la Navidad, así que podemos ir siguiendo la canción. Ven, Espíritu de Santidad, ven, Espíritu de Luz, ven, Espíritu de Fuego, ven, abrázanos. Ven, Espíritu de Santidad, ven, Espíritu de Luz, ven, Espíritu de Fuego, ven, abrázanos. Ahora, después de invocar el Espíritu Santo, nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, creo que Esther ya les había hecho cierto una pequeña introducción a lo que queríamos finalizar el día de hoy, que es el encuentro con Jesús en su nacimiento en hoy en Nazaret. La petición que podemos hoy día pedir, bueno, cada uno le puede terminar de agregar lo que quiera, ¿no? Que Él nazca en mí, en mi corazón y en puntos suspensivos y yo puedo pedir desde mi corazón Él nazca en mí y me regale, no sé, la paz, la paciencia, que quisiera yo que Jesús me regalara en su nacimiento, ¿no? Yo creo que es un desborde de gracias que siempre es el celebrar la Navidad y que la gracia es Dios mismo que viene a nosotros y se nos da y más en la fragilidad de un niño, ¿no? y que está dispuesto a, como en la escena que vamos a ver del Evangelio, está dispuesto a darnos muchas cosas. Entonces, creo que es bonito uno la petición también que salga del corazón, ¿no? Que Él nazca en mí y me dé y cada uno puede decir que me dé qué, ¿no? Esa alegría, esa paz, esa esperanza, no sé, hay muchos frutos que podemos pedir con la Navidad. Y ahora vamos a leer el Evangelio y el Evangelio que tenemos para hoy Estomado de San Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José que pertenecía a la familia de David salió de Nazaret ciudad de Galilea y se dirigió a Belén de Judea la ciudad de David para inscribirse con María su esposa que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor pero el ángel les dijo no teman porque les traigo una buena noticia una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías el Señor y esto les servirá de señal encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo los pastores se decían unos a otros vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos lo ha manifestado y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño y todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón los pastores se volvieron glorificando y elevando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús qué lujo de verdad poder meditar antes de la Navidad antes de la Nochebuena este Evangelio creo que aquí la clave es contemplar las personas contemplar estas personas que han hecho un camino un proceso son personas que José y María en concreto han acogido radicalmente con todo su corazón la voluntad de Dios sobre ellos que era acoger al niño Dios que iba a nacer María en su seno lo acoge en su seno María como Virgen y a la vez madre misterioso un gran misterio es uno de los grandes misterios de María pero la virginidad de María le da una pureza especial y una apertura especial y la maternidad le da un corazón gigante María es la apertura María es la apertura por eso María quiere dar lo mejor a su hijo pongámonos por lo tanto en el corazón de María cuando no encuentra un lugar en la posada cuando no encuentra un lugar digno para nacer su hijo María estaría con un gran sufrimiento pero a la vez con una confianza total radical en Dios Dios no les puede abandonar si Dios les ha pedido esta misión aunque aparentemente no les esté respondiendo está Dios está y actúan en el último minuto y como menos se lo imaginaban y les ofrece un lugar muy humilde muy pobre muy austero un pesebre junto a los animales y uno diría pero ¿cómo es esto posible? ¿cómo Dios puede querer eso para su hijo? bueno pues atención aquí está el primer punto los gustos de Dios nosotros tendemos a asociar lo mejor con excelencia en el sentido de lujos quedar bien no sufrir nada ¿y qué camino se elige Dios para su hijo para nacer en verano? o sea ¿qué lección nos está dando? esto es muy impresionante y esto fíjense esto es demasiado profundo porque cuando a veces la gente dice no es que este Dios yo no creo de este Dios porque atención es que este Dios se ha hecho uno como tú y como yo ha pasado por lo que yo paso por los agudios que yo paso por la pobreza es decir se ha hecho el más pobre el más insignificante el más humilde para que nadie nadie tuviera miedo de él entonces los gustos de Dios y ahí yo me puedo comparar si yo contemplo Belén suma pobreza no solo material también espiritual porque la gente no los acogía vino la luz al mundo y no fue acogida en la luz lo dice San Juan en su prólogo del Evangelio cuánta gente rechazó a este niño que venía cuánta gente sigue rechazando a Dios esa es la tremenda gran pobreza bueno entonces y yo cuando me siento tan pobre ya es que no me miran como quiero no me consideran no me pescaron bueno quizás puedo unirme a Dios en Belén no les digo que nos alegremos sensiblemente no sé si nos vamos a alegrar es un don de Dios podernos alegrar de la pobreza espiritual pero sí saber que estamos viviendo lo que Dios quiso para su hijo y que esto en el fondo al desprendernos tanto del mundo nos capacita más para abrirnos a Dios y para ser mucho más acogedores con todos mucho más acogedores entonces bueno primer punto nacer en Belén los gustos de Dios las lecciones de la pobreza del desprendimiento en Belén entonces Dios no ha pasado por nada es decir Dios no me pide que pase por nada que no haya pasado el primero impresionante vida de fe y apertura ante el anuncio de los ángeles bueno cuando María ve a este niño se lo muestra a José yo me imagino que todas sus tristezas todas sus penas todos sus agobios ya quedaron en el olvido era tal la alegría que mereció una pena haber pasado todo lo que pasara al ver a Jesús y yo pienso bueno y cuando uno tiene a Jesús en su corazón y tiene la gracia de poder estar con él también todo lo que pasemos por estar por él con él en comprensiones quizás ajustes de tiempo para darle el tiempo que quiero darle para estar con él y para que él me regalone al verlo ya todo lo demás todos los sufrimientos también pasan en un segundo plano esto yo creo que es muy consolador por eso en esa gracia que le vamos a pedir a Jesús que él nace en mí ¿cómo quiere nacer en mí? quizás quiere nacer en pobreza y quizás esa pobreza es una pobreza de sentimientos oiga es que no siento nada bueno pobreza de sentimientos pero yo sé que Jesús yo le he acogido en mi corazón y le sigo acogiendo Señor no siento nada pero a pesar de todo yo quiero estar contigo quiero vivir como tú y quiero imitarte y luego ya vendrán los sentimientos pobreza vida de fe al ver esa escena tan conmovedora José acogiendo al niño José estaría pero alucinado José estaría alucinado de verdad o sea un hombre lleno de asombro de gratitud estaría derretido con Dios mira Señor no merezco estar aquí o sea no yo no soy nada al lado de tu hijo aquí esa escena no podía quedarse solo para ellos y Dios en sus lecciones tan misteriosas a quien les anuncia el nacimiento del hijo de Dios a los reyes a los sabios del mundo a la prensa hoy diríamos no quiso salir en redes pero si salir en redes es lo máximo para que todo el mundo sepa pues no lo quiso a quien le anuncia a los pastores y los pastores gente humilde humildísima atención los pastores en esa época eran gente ruda claro estaban ahí con los animales tenían a veces que pelear con los lobos eran rudos y no tenían ninguna buena fama porque ellos no cumplían con el templo no cumplían la ley pues tenían que estar siempre con el ganado entonces la gente no les valoraba y sin embargo Dios los elige a ellos para ser los primeros adoradores impresionante entonces de nuevo los misterios de Dios a quien elige Dios para ser su amigo íntimo no sabemos quizás es esa persona que tú dices pero de verdad esa persona que tú miras y si yo estoy incluida en esas personas a las que Dios les quiere mostrar wow me tengo que sentir como muy agradecida entonces los pastores y los pastores creen y que impresionante que impresionante porque ellos dejan todo dejan todo y van corriendo a ver al niño y encuentran al niño tal como les ha dicho el ángel envuelto en pañales fíjense que bonito la vida de fe efectivamente es caminar a veces en la oscuridad pero Dios también nos da ayuda nos da señales como esta por ejemplo ¿quieres conocer una señal de la humildad de Dios o de Dios la humildad la humildad el desprendimiento el no hacerse el centro una persona que es el centro quizás tenga que repensarse como es su relación con Dios bueno la fe de los pastores como es mi fe como es mi fe tengo también la disponibilidad para ir ya corriendo dejando lo que tengo que hacer para ir a adorar al niño y adorar al niño puede ser literalmente ya cuéntrame en esta eucaristía en esta misa en este momento de oración o puede ser indirectamente adorar al niño en esa persona a la que yo ayude con una necesidad etc y esa buena noticia efectivamente es lo que les hace caminar en medio de la noche abandonar con rapidez y guiado solo por este anuncio y por la luz que emitiría el cielo y yo me imagino que ese día esa noche el cielo también estaría celebrando el nacimiento caminan en la noche bueno pues también nuestra vida muchas veces es caminar en la noche yo sé a dónde voy pero no siempre veo el camino o no siempre veo el camino con la claridad que a mí me gustaría entonces ¿cuántas lecciones podemos sacar contemplando solo contemplando pero también viendo cómo los pastores respondieron y ahora vamos a dejar nuestro ratito nuestros minutos de oración para contemplar para pedir si no te concentras pide 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 señor nace en mí tráeme lo que tú más quieras si te puedes concentrar con la imaginación mira a José mira a María mira a ese niño pídele a María que te lo pase acúnalo no sé no sé saca tu ternura y pídele mucho y pide también imitar la fe de los pastores y ahora vamos a dejar ocho minutitos de oración y luego ya Ana nos pondrá la canción así que ahora apagamos las cámaras para poder estar más concentrado gracias Gracias. 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 Oh, hijo de Dios, humildes pastores, dejan sus rebaños y quedan sus postores al niño Dios. Nuestros brazos de paz, por amor de paz, y nuestra fe te adoré. Nuestro amor de paz, por amor de paz, y nuestra fe te adoré. Gracias. 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 Adios. Adios. Gracias. 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 Así que, bien. Lo más importante, de todas maneras, no es tanto la canción. La canción puede ayudarnos. Sino ese diálogo personal tú a tú con Dios. Ese ponernos como un pastorcito que corre al portal de Belén. Ese querer ofrecer al Señor nuestros dones. Ese querer aprender de José, de los pastores. Ese querer vivir la Navidad. Entonces, al final, al final, al final, al final, eso es lo más importante. Y si dejamos que Dios nos mire, que el niño nos mire, que nos toque, bien, pues eso es lo más importante. Porque si nos toca, y somos tocados, y nos sabemos tocados, podemos nosotros transmitir esto a los demás. Así que, dicho lo cual, ahora es el momento que para algunos es quizás el más, no sé, más rico, quizás sí, rico es la palabra, ¿no? Porque el más íntimo, seguro que es el momento de oración, pero un momento muy rico en el que compartimos los frutos. Fíjense que nosotros, cada 15 días nos hemos juntado, algunos han sido muy perseverantes, otros en la medida de sus posibilidades, otros una vez, otros... Pero hemos generado una comunidad, y una comunidad en torno a Dios, en torno a la oración. Y muy especial esta comunidad, porque lo que nos une es Dios, nuestro deseo de estar unidos a Él, y que somos parte de la Santa Tomás. Somos una parte orante, qué bonito, ¿no? Entonces, por eso este momento nos une todavía más. No solo rezamos juntos, sino que compartimos juntos. Y lo que uno cuenta, lo que uno cuenta, pues puede ayudar a otro. Y siempre es así. Por eso es tan bonito, y tan íntimo, y tan profundo, y tan enriquecedor este momento, en el que, de forma muy sencilla, como siempre lo sabemos, lo que el Señor nos inspire, compartir a los demás, aunque sea muy sencillo lo que tú quieres compartir. O a lo mejor, como tú te has preparado para Navidad, algo que nos pueda ayudar. Así que, sabemos la modalidad, tenemos la modalidad de levantar la mano y poder hablar. Es lo que es un poquito más vivo, ¿verdad? Le da más vitalidad al momento del compartir. O bien podemos escribir, ¿no? También podemos escribir. Así que, total libertad. Y ustedes, Sara, tienen la palabra. Yo siento que estamos como todos pegados. Yo me veo pegada, ¿no? Pero mira qué bonito. Aquí tenemos ya un primer testimonio por el chat. Yo voy a empezar leyendo lo que nos comparte Javiera. Y luego ya con eso seguro que nos animamos más a hablar. Javiera dice, Javiera que está en Concepción. Yo desde la pandemia me conecto. Y ahora que solo me falta mi internado, me ha enriquecido mucho. Esto a mí y a mi salud mental. Qué interesante, ¿no? También recordemos, ¿no? Que estos talleres se enmarcan dentro de lo que es el programa de bienestar y salud mental. Y porque es demasiado importante, es demasiado importante. Es verdad que hay cosas que quizás necesitamos un experto, un técnico, un experto, ¿no? Pero el colchón, ¿no? Esto Dios lo ha escuchado mucho de una buena amiga de acá que trabaja acá, ¿no? En la conexión con Dios, el sabernos amados por Dios, el sabernos apoyados por esta comunidad orante, nos da una fortaleza y un suelo que nos da solidez y seguridad. Porque a veces, a veces, no siempre, pero a veces las dificultades que vienen de los temas de salud mental vienen por ahí. Y aquí nos tenemos una seguridad impresionante. Y bueno, aquí Javiera también agradece a todos, bueno, a todos por estar acá, ¿no? Dios es maravilloso y me ha dejado impactado el amor que nos da y nos quiere ver fuertes y amados. Bueno, qué bonito, ¿no, Javiera, lo que nos compartes? Me ha dejado impactada el amor que nos da. Solo que a veces nos cuesta reconocerlo, pero ese amor está siempre. Cuando lo percibimos más claramente, ahí definitivamente me di cuenta de que tenía apagada la cámara. Mejor ver una cara que habla, ¿verdad? Y no solo la voz. Muy bien. Perfecto. Gracias a ti, Javiera. Muchas gracias por también perseverar, ¿no? Así que estupendo lo que nos comparte Javiera. En el fondo la fidelidad de Dios. No ese niño que viene, pero que no viene y se va, sino que es fiel. Y nos manifiesta su amor. Muchas, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Es el momento de las no timideces. ¡El mundo! ¡El mundo! ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Escuchar y escribir algunos apuntes, eso yo creo que también es horario. Y escuchaba con atención lo que decía María Esther, que el Hijo de Dios vino a nacer en un pesebre humilde y llama a los postores, a gente humilde. Seguramente, seguramente los letrados de la época, los señores de la época, que probablemente decían Señor, Señor, lloraban, pero no era lo que Dios quería escuchar. Como que se había perdido el camino. Y nos envía a su hijo para inventar el rumbo. El tema es ser humano. No ser humano, es ser humano. Y ser humano significa cultivar en nuestros corazones varias, muchas cosas, pero voy a decir algunas. La humildad. La humildad en lo que sabes y la humildad en lo que tienes. Ser compasivo con tus compañeros de viaje, con los que suben. Ser auténtico. Besar cara a cara con Dios. Agradecer todo lo que tienes. No finjas ser fiel, no eres. Caritativo. Comparte lo que tienes. Con todo. Difícil. Pero no es imposible. Da y se te dará el ciento por uno, dice Dios. Resignar. Aceptar de corazón lo que te toca vivir. Lo bueno y lo malo. Esto es lo que hoy día yo he orado. Lo que tenga todas estas cosas, ojalá uno las pide la amistad en su corazón. Esto es todo difícil. Ninguna es fácil. Generalmente nos olvidamos. Nos olvidamos. Ya nos olvidamos de una o de otra. No me resigno. No soy humilde. Soy valioso. Tengo mis pecados. Eso, amigos de oración. Gracias. Que tengan una linda Navidad. Bueno, muchas gracias, Don El Mundo, por lo que nos comparte. Y yo pensando en lo que estoy diciendo. Y claro. También, ¿no? Mucho sentido respecto a la sencillez y la humildad de la misma forma en que vino Jesús. Y nació en ese establo. Pero también los primeros que llegaron a adorarles son los pastores, ¿no? Y mientras yo estaba diciendo eso, yo iba pensando también en José, San José y la Virgen, ¿no? Que son más humildes que ellos no hay, ¿no? O sea, se sabían elegidos por Dios para haber sido padres de Jesús. Y ahí estaban, ¿no? Entonces, como mucho en relación, como siempre, a la humildad para que el Señor haga esas obras grandes en nosotros. Y nada, es pedirla y también uno con el tiempo, como usted va diciendo, también la va aprendiendo. Es tarea como de toda la vida, ¿no? Dicen que hasta que algunos santos, yo soy mala para recordar exactamente la frase de los santos, pero algunos dicen que hasta que nos muremos ahí vamos aprendiendo y ejercitarnos en esa gran virtud, ¿no? Que Dios ama tanto, ¿no? O sea, resiste a los soberbios y quiere a los humildes, ¿no? Por eso quiso tanto a la Virgen también, ¿no? Y bueno, por acá hay una manito levantada de Alma. Así que, Alma, bienvenida. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes y a todos y a todas. En realidad, estos momentos de Navidad y del nacimiento del niño Jesús, siempre lo he interpretado como el renovarse en esta creencia, ¿cierto? De que nació una persona que nos iba a ayudar, a salvar y íbamos a tener un apego especial. Y lo digo así porque hoy día la sociedad está sufriendo mucho de situaciones mentales, de que los estudiantes no saben qué hacer de repente, cierto, adulto. Y es porque el desarrollo espiritual, la cercanía con el espíritu independiente igual de las religiones, no está presente. No está presente. Cuando uno tiene una base cercana de un ser superior y de respeto, empiezan a nacer ciertos estos valores que nosotros anhelamos y que vamos cultivando y que se van desarrollando a través de distintas actitudes. Son el soporte de los momentos álgidos de la vida, porque como seres humanos vivimos procesos normativos que vamos pasando y todo va funcionando, pero los procesos no normativos, ¿quién te acompaña allí? Te acompaña la familia o te acompaña el ser superior al que tú crees. En este caso, en este caso, mi creencia católica siempre la he tenido independiente que estudié en un colegio dentista, tenía una amiga que era testigo Jehová. Había un abenico de creencias, pero sin despreciar las otras, la empatía existía siempre con la creencia y con el catolicismo y con este niño Jesús que vino a salvarnos y que nos da esa ancla permanente. Y quiero contarles algo respecto de la fe. Bueno, tengo tres hijos y dos de mis hijas, que una es abogada y la otra es psicóloga, se bautizaron recién la semana antepasada de católica. En una iglesia, hicieron su preparación, fue el mayor regalo que me han dado este año en ese espacio tan espiritual que siempre lo hemos cultivado. Pero claro, cuando el papá no era católico, entonces obviamente quedamos en que iban a elegir ellas y hoy día ellas que son profesionales, adultas. Mi hija ya es mamá, casada y todo eso, porque quiere hacer todo con su hija como corresponde en el catolicismo y eso me llena de alegría y de recobrar esa fe y lo que tanto uno siempre está rezando, orando por el bien de los demás y por supuesto por la familia. Eso quería compartir. Uy, qué bonita, Ñulina, qué bonito, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque Dios nos hace estos regalos y cuando lo vemos tan de cerca realmente vemos el tremendo regalo que es la fe, ¿no? Y qué bueno que tú hayas podido ser ahí el intermedio, el ángel de Dios, el ángel al final siempre es el mensajero, ¿no? El mensajero de eso, entonces la Navidad efectivamente recordar, recordar, y no solo recordar de acá, es volver a vivir. Porque Dios vuelve a nacer, Él vuelve a nacer en nuestros corazones, entonces una persona que recibe el bautismo, la primera comunión, oye, es que Dios está naciendo ahí de nuevo, pero cuando yo voy a acumulgar también están naciendo en mí, cuando yo me voy a confesar y cuando... Es una renovación constante, entonces es precioso poder vivirlo así, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, igual, por esta oportunidad. Ah, de todas maneras, y de todas maneras, y tenemos que seguir el próximo año, en marzo, si Dios quiere. Por supuesto. Claro. Muy bien, pues antes de leer lo que dice Carmen, que ya nos ha escrito algo, vamos a darle la palabra a Nancy, que tiene ya su manito levantada. Así, Nancy, todo tuyo la palabra. Gracias, gracias por esta oportunidad. No he sido tan constante en la entrada de los talleres, sin embargo, como me envían después el link, yo lo puedo escuchar, y siempre es tan grato poder escuchar un poco de lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Entonces, dentro de todo el espetreo, el trabajo, es tan rico y reconfortante poder escucharlas a ustedes, la verdad. Me ha hecho bastante bien, como alguien dijo por ahí, el trabajo a veces nos absorbe tanto que vamos perdiendo un poco, ¿cierto? Este deseo de poder pensar, reflexionar, sino que es como el ir haciendo, 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 y nos vamos perdiendo cosas bien importantes de la vida. Entonces, cuando estoy con ustedes, me hace demasiado bien. Y yo agradezco a Dios por eso, mucho. Esta semana ha sido bien bonita para mí, bueno, como carrera, porque yo soy jefa de carrera del área de ciencias sociales, y aquí en Santo Tomás nosotros con mi estudiante estuvimos apadrinando a cuatro campamentos, ¿ya? Y estuvimos haciendo, bueno, entregamos 200 regalos, más o menos, a niños de campamentos, y claro, es un regalo, es una bolsa de dulces, y es algo bonito. En realidad, yo creo que es súper reconfortante, más que para los niños, entregarles esto, es para los que participamos, para poder saber que podemos, de lo poco que tenemos, de lo mucho que podamos tener, poder entregar algo y dar una alegría a estos niños y a sus familias. Pero, dentro de todas las actividades que realizamos, yo al final de la actividad le comentaba a los niños que es importante recordar que más que los regalos, más que todo lo que nosotros podamos entregar, es poder pensar en el verdadero significado de estas fiestas, ¿cierto? El nacimiento, de la venida, de cómo Dios, de alguna manera, se ha querido acercar a nosotros, a dicho hombre, para poder venir hacia nosotros. Y entregar nuestro amor tan grande que tiene, y su misericordia que siempre mueve a cada mañana para nosotros. Así que, estoy muy feliz, muy feliz, la verdad, cansada, porque fue una semana, la semana pasada supe, todos los días teníamos una fiesta de Navidad en campamentos, pero fue muy bonito, muy bonito, muy reconfortante, y la verdad que estoy contenta, contenta de este tiempo que tenemos con ustedes. Agradezco a Dios por su vida, por ser de visión, también para mi vida, y de alguna manera también poder compartir con ustedes lo maravilloso y lo lindo que es el Señor con nosotros. Gracias, muchas gracias. Ana, si quieres tú, dale el feedback. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Nancy, por el testimonio, y sí, definitivamente, y qué bonito, ¿no? Lo que iba contando Alma, Nancy, también Dios que nos permite tener también por la fe tantos regalos y también la oportunidad de poderlos transmitir, bien sea en la familia, bien sea en nuestros estudiantes, bien sea en la sociedad, ¿no? Que Nancy decía en estos campamentos, qué bonito que uno, así como tiene la oportunidad de hacer un gesto material, también logre compartir esa dimensión espiritual, que a veces quizá a lo mejor como en la sociedad hoy en día no es tan diversa y no se habla tanto, pero creo que es bonito cuando tú lo recuerdas porque sí, a muchos les será novedad decir que tú estás ahí, gracias a un Dios que te motivó a mover y estar ahí con esas personas, ¿no? Y que es importante para ellos, entonces ya entregas algo más que un regalo y nada, que el Señor siga regalando esos frutos, porque también estos pastores, ¿no? Cuando fueron al Belén y se llenaron de esa alegría, pues también, ¿no? Saldrían a su lugar de trabajo de otra forma, cansados, agotados del camino, como decía Nancy, o como todos lo estamos pudiendo percibir en esta época del año, agotados, pero con el corazón como con gracia y señal por permitirnos, ¿no? A ver en familia y con los demás compartidos el verdadero significado de la Navidad. Y por acá vamos a ir leyendo las participaciones del chat. La señora Carmen nos decía, quiero manifestarle a todos que aún cuando muchas veces no he podido estar presente en este taller, me hace muy bien saber que todos los miércoles ustedes se encuentran unidos en oración ante la presencia de Dios. Sinceramente creo que la asistencia de ustedes nos hace bien a todos. Mira, qué bonito esto que Carmen dice, porque a mí se me viene algo a la mente leyendo esto que ella dice, y es efectivamente que a veces uno, por motivos, no sé, de algo doméstico o algo laboral, no puedes participar, pero cuando uno, y a lo mejor pues que estés agotado y lo que sea, pero cuando uno recuerda que hay una comunidad orante que siempre está ahí y que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo, está el Señor, y que cuando hacemos ese Padre Nuestro y con lo que compartimos en el Evangelio, pero lo que tenemos en nuestro corazón, rezamos, eso también ayuda mucho, ¿no? Uno no está ahí presencial o virtualmente, pero sabes que hay otros que lo están haciendo y algo de esa oración también el Señor hará que caiga para uno, ¿no? Porque uno quizá no está dejando venir por flojera, por pereza, sino porque realmente quizá a lo mejor a veces, no sé, tienes que estar en algo que no puedes, ¿no? Entonces la importancia también de la oración en comunidad. Luego Jacqueline nos dice la creencia de que la fe proporciona dirección y propósito en la vida. Es muy cierto. Como la fe, y sobre todo la fe desde algo tan trascendental para nosotros, como estamos diciendo, ¿no? El nacimiento de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. Un acontecimiento histórico tan grande en la humanidad que partió la humanidad antes y después de Él, ¿no? Y en nuestra vida también, porque nuestra vida, en la medida en que vamos conociendo a Jesús, nos vamos enamorando de Él, nos va rodando el corazón con su ternura, con sus palabras, con su consuelo, con su presencia, pues también claramente le vamos pidiendo, y en la medida en que vamos creciendo en esa amistad, le vamos pidiendo esa dirección en nuestra vida, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga acá? No sé, estoy en medio de la tiniebla, dame la luz, como se le dice a los pastores, como guiaste a los magos, porque Jesús siempre quiere estar presente en nuestra vida guiándonos, ¿no? Y claramente quien conoció el amor, pues también hace que hayan cambios de vida, ¿no? Por eso Jacqueline nos dice, ¿no? El propósito en la vida, ¿no? También nos hace como crecer diciendo, bueno, a ver, para este nuevo año hay gente que se despide del año anterior, o sea, adiós 2023, bienvenido 2024, ¿y qué propósitos traigo para este año? La recomendación, no nos carguemos con tantos, a lo mejor uno o dos, pero vividos así con mucho cariño y mucho amor para el próximo peruano. Y yo antes de leer el otro, le voy a dar la palabra a Patricio, que levanté la mano, así que todo tuyo al micrófono. Perfecto. Bueno, para mí, muy contento de todos los que han escrito y de la participación de la gente, que habíamos harto hasta hace poco. Tengo la voz mala, pero voy a tratar de decirlo lo mejor posible. Bueno, tocó esta reunión, que yo también la quise, sin saber lo que me esperaba hoy día, mañana, mañana más bien. Entonces, mi soberbia casi me hace no hablar, pero bueno, aquí hay que compartir lo bueno, lo malo, y la posibilidad de que no sea malo. Yo sin querer, ahí es cuando yo digo sin querer, pero no. Paz de occidencia, ¿no es cierto?, como dice Esther. He tenido mucho, yo vine por un juicio a Santiago, por eso estoy acá, que eso, quedé un poco de lado, pero a través de lo que me iba preguntando la psiquiatra, porque fue muy grande el accidente, llegué a neurólogo, anteayer, bueno, me hicieron este examen del sueño, ya, porque la psiquiatra primera que me vio sospechó que podía ser un inicio de Parkinson. A uno cuando le nombran esas cosas como, no sé si era lo mismo que le digan que tenga cáncer o algo así, no fue un golpe terrible, ¿eh? Yo creo que, pero lógicamente lo pensaba y lo analizaba, porque mi familia no es nadie que lo haya sufrido, pero va encaminado todo el examen a que posiblemente sea eso, ¿ya? Y si es eso, tampoco lo tomo con, ni siquiera pienso en rabia con Dios, ¿ya? No, sino que, al revés, gracias que se pudo descubrir ahora, y no cuantos temas avanzados, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces yo les quería pedir que mañana, en algún momento, ¿no es cierto?, piensen en los resultados más que en mí, que esos resultados, por favor, sean positivos, y si no, bueno, aquí estaré en marzo pidiéndoles toda la ayuda del mundo, ¿no es cierto?, para que me acompañen en ese caminar. Pero, como les digo, no siento ni tristeza, mi familia lo ha tomado muy bien, y, bueno, todos pensando en que no va a ser, y si va a ser, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Yo, principalmente, pensar en esto, en el interior, que Dios me dé esa fuerza, que yo sé que la voy a necesitar, ahora me estoy haciendo a lo mejor el valiente, pero yo sé que en algún momento la voy a necesitar, y necesito gente que rece con mí, con fervor, y yo sé que ustedes lo hacen, ¿ya? Así que, eso quería compartir con ustedes, pero sin una tristeza, tampoco no es un buen regalo, pero, como digo, aquí yo pongo a Dios positivamente, el que me avise, me avisó mucho antes, ¿ya? Y si no fuera por ese accidente, no habría sabido, ¿ya? Pero bueno, hasta por confirmarse, yo mañana lo voy a poner en el chat del grupo, y les diré si es que el resultado esta mañana, o el martes o miércoles la próxima semana, les contaré, ¿no es cierto?, qué fue, ¿ya? Pero lo quería compartir con ustedes, porque yo siento que en todo lo que hemos caminado, sí, Dios me ha ido mostrando diferentes caminos, de todo, muy buenos, y este que podría ser a lo mejor negativo, pero siempre lo negativo es para algo, ¿ya? Así que eso, yo les deseo una feliz Navidad a todos, ¿no es cierto?, porque yo creo que ha sido a lo mejor en talleres que yo he estado alguna vez, porque en el medio de nosotros está Dios. Así que eso quería comentarles. Patricio, muchísimas gracias por la confianza, lo primero, efectivamente, lo que decíamos antes, somos una familia orante, una comunidad muy especial, que es un poquito lo que también Carmen ahí escribe, ¿no?, que hace bien, nos hace bien a los que estamos, y también a los que quizás no participan, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, bueno, pues, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no?, Dios nos da la fuerza en el momento, pero también sabe los momentos y los procesos, entonces, para cada momento, él te va a dar la fuerza, sea lo que sea, vamos a rezar, Dios quiera que sea, que no sea algo tan... Bueno, pero si nos ponemos en el... Bueno, no hay que ponerse todavía en nada, momento presente, ¿saben qué? La vivencia del momento presente es una fuente de paz muy grande, es decir, Dios me da su fuerza para... Dios me dará fuerza para vivir lo que tengo que vivir ahora, no me la da antes. Entonces, cuando me llegue la noticia, cuando te llegue la noticia, sea la que sea, ahí él te va a dar la fuerza. Cuando yo tenga que... Ahí me va a dar la fuerza. Porque pensar antes es agobiarme. Sí. ¿Por qué? Porque me hago... Porque como lo veo, pero no tengo la fuerza, porque todavía no llega la cuestión, entonces, hay una brecha, hay una brecha, y hay una... un desequilibrio que me genera como complicación, me complica. Pero sin embargo, si yo digo, ¿sabes qué? Todavía no me voy a preocupar. Voy a tratar de no preocuparme. Eso es el intento, ¿no? Señor, ayúdame a vivir un momento presente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora estoy en un momento de oración. Ahora estoy haciendo esto, ahora estoy yendo a un campamento, ahora estoy escribiendo en el chat, ahora estoy tomando el metro, ahora estoy... Es verdad que me tengo que proyectar, pero lo que estoy haciendo ahora, si lo hago concentrado y con ánimo y con todo el amor, Dios me da su fuerza para ahora. Cuando llegue lo que tenga que llegar, ahí me va a dar la fuerza, ¿no? Porque así nos evitamos sufrimientos adelantando cosas que todavía no han llegado y también nos evitamos sufrimiento pensando en lo que pasó. Ay, es que hubiera sido de esta forma. Mira, lo que pasó ya pasó, el pasado ya no existe y el futuro está en las manos de Dios. Entonces, quizás sea un buen regalo que podemos pedir, Señor Jesús, para ti, Patricio, pero también para todos, ¿no? Y, por supuesto, ya está ahí en el chat, todos lo estamos colocando, ¿no? Cuenta definitivamente con nuestra oración para que sea... Bueno, para que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Definitivamente. Y aunque sea una Navidad distinta, va a ser una Navidad. Seguro que va a ser una Navidad. Así que muchas, muchas gracias, Patricio. Gracias a todos los que han escrito aquí que ahora se lo están viendo. Muchas gracias. Bien, pues... rezamos justamente entonces el Padre Nuestro con por todas estas intenciones y, bueno, también todo lo demás que tenemos en nuestro corazón. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bien, pues... no podemos perder nuestras buenas costumbres. Así que... No podemos perder